La Fiscalía Capitalina investiga servidores públicos de la extinta Secretaría de Seguridad Pública señalados por proteger a integrantes de la Unión Tepito. Esta es una investigación de Antonio Nieto. Están revisando lo que son carros doblados, el Estado Mayor está revisando todo eso. Lo que acaba de observar es un video de un mensaje reenviado por David García Ramírez, El Pistache, uno de los principales líderes del cártel de la Unión, a un grupo de WhatsApp denominado Dormidos, donde el grupo criminal se organizaba para vender drogas en Ciudad de México. En el chat le contestan Mark Varela, encontrado muerto en 2019, Jorge Noriega, uno de los delincuentes más buscados actualmente, y Eduardo Clemente, el bandido, encarcelado por narcomenudeo y portación de armas. La voz que se escucha podría pertenecer a un mando de la extinta Secretaría de Seguridad Pública. Esta grabación fue extraída del teléfono celular de uno de los cabecillas de la Unión capturado en 2018 y cuya investigación, hoy, encabeza la Fiscalía Capitalina para dar con servidores o ex-servidores públicos que pudieron proteger al cártel. Observe bien esta captura de pantalla. Se trata de otro chat donde la Unión intercambiaba información para la venta de drogas en la Condesa. Un miembro apodado Carlos alerta a su cómplice sobre un operativo de la policía de investigación y exige que todos salgan del bar, pues así le avisó Peter. Las indagatorias que la policía hizo con el celular incautado señalan que Peter podría ser Pedro O., un comandante de la policía de investigación adscrito a Cuauhtémoc en 2018. Como esas alertas, las autoridades hallaron muchas más en los mensajes que intercambiaba la Unión. En este otro, Noriega hace una lista de los sitios donde hay presencia policial, incluidos la Roma, Narvarte, la Nápoles y Cuapa, entre otros. De policías, las patrullas, y traen al jefe de gobierno y al secretario de Seguridad Pública también con ellos, con medios. Están haciendo un recorrido, parte de un operativo que se llama Escudo o algo así. Entonces llegamos porque están al tiro, compadre, no hay en la zona de la Condesa Roma y Polanco. Lo que acabo de observar ahora es otro mensaje reenviado por el pistache, quien actualmente está bajo proceso penal y busca un procedimiento abreviado. Al operativo al que se refiere su informante es el operativo Escudo, implementado a principios de 2014 y que se mantuvo hasta el cambio de gobierno. En su momento, las autoridades afirmaron que durante su primer año de implementación se detuvieron a más de mil sospechosos y ayudó a bajar 14% la incidencia delictiva. No obstante, se indaga si los integrantes de la Unión se enteraban de los recorridos antes de que pasaran por sus zonas de operación. En este otro mensaje, Noriega, quien se enfrentó a tiros contra la Marina en un operativo de 2018 en la Narvarte y logró huir, recibe información de un hombre no identificado, el cual lo previene de un operativo al sur de la capital. Esta imagen encontrada en el teléfono confirma que su propietario se tatuó el logo del cártel. En esta otra, se apresa un oficio de la Procuraduría Local del 3 de marzo de 2018, donde el Ministerio Público solicita los videos de cámaras de seguridad del bar Main Room. En el Main Room había estado el DJ Luis Zamora, antes de ser asesinado en ese año en la Alcaldía Álvaro Pregón. Crimen que desde entonces se ha vinculado con este cártel. ¿Cómo fue que los integrantes de este grupo delictivo tuvieron acceso a los oficios de investigación? Es lo que la Fiscalía está revisando actualmente. Y es que desde su creación, en 2009, no hay ningún ex servidor público bajo proceso penal por protección a la Unión. Pero sí hay, algunos, por nexos con otros grupos. A Antonio Nieto, Noticieros Televisa. Gracias.